La casa de los famosos. Dania enojada por la nominación. Dice que sus compañeros son incongruentes. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. La participante aprovechó la cámara para sincerarse y decir lo que piensa de lo que está ocurriendo en la casa y de las nominaciones, pues a su parecer había bastante incongruencia, puesto que diferentes elementos habían dicho que querían enviar a participantes que nunca habían ido al Zoom o que solamente asistieron una vez y al final enviaron a José, que ya ha ido en más de una ocasión, por lo cual no entendía los motivos, pues al final no se reflejaban. Pero a pesar de todo esto, respeta la táctica de juego. Comentó que se siente fuerte mentalmente y que se pone en las manos de todo su público. Aunque no pudo evitar soltar algunas lágrimas cuando observó que su compañero Raúl comenzó a llorar. Dejó en claro que en ocasiones se siente la mala, puesto que el nominar no es sencillo. Y aunque pueda parecer otra cosa ante cámaras, ella no tiene nada personal con nadie. Simplemente que hay más afinidad con unos que con otros. Pero está lejos de odiarlos. Ella estará firme hasta el último momento y dejó en claro que esta es la mejor experiencia de su vida. Se va con nuevos mejores amigos y se pone completamente en las manos de los televidentes. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.